Si te sientes oprimido y no puedes alabar a Dios, si te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser atado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, aunque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que estas cadenas ya son rotas. El diablo es mentiroso, él quiere hacernos creer que somos nadie cuando bien sabe que somos hijos del gran rey. Levanta ya tus manos, que la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, aunque en medio de tus problemas, Gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que estas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Cuando le alabas, cuando le alabas, cuando le alabas a Él. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que estas cadenas ya son rotas cuando él no se puede. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que este cadenas ya son rotas, María a Dios, si te sientes ser atado, Gracias por ver el video